La viabilidad se ha ido quedando atrás y este es un proyecto que no es aislado. Hay una serie de modificaciones y correcciones y mejoras que estamos haciendo de conectividad en Rancagua y de Rancagua con sus comunas cercanas. Y esto forma parte de ese proyecto, de esa propuesta. El presidente nos ha pedido que avancemos en proyectos como estos, que le pongamos sentido de urgencia. Y en este caso nosotros estamos ejecutando el proyecto como en otros simplemente lo estamos ejecutando y además financiando. Principalmente une el sector del litoral con República. Es un tramo de alrededor de un kilómetro. Consiste principalmente en dos ejes. Cada uno de los ejes tiene 7 metros cada calzada. Tiene un bandejón, ciclovía, también contempla áreas verdes y equipamiento. Se enmarca dentro de la política de nuestro presidente Sebastián Piñera de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de la región de O'Higgins. Estamos feliz. Hacía 15 años que estábamos esperando esta apertura de la calle porque realmente no teníamos conexión con la Costa del Sol, con el otro lado y a la gente le costaba mucho dar la vuelta por Lircay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!